Oigan, chicas, tengan mucho cuidado con la próxima vez que se emborrachen o que se vayan de fiesta con sus novios, porque vean, vean esta gran equivocación, y lo voy a poner entre comillas, que dicen que tuvo esta mujer a la cual están condenando en la Florida porque dejó morir asfixiado a su novio en una maleta. ¿Qué? Sí, escucharon bien. Según los documentos del juicio, Sarah Bond y su novio Jorge Torres Jr. estaban bebiendo vino cuando él se metió voluntariamente dentro de una maleta jugando a las escondidas. Ella aseguró en corte que lo dejó encerrado y a la mañana siguiente, cuando abrió la maleta, lo consiguió inconsciente y llamó a emergencias, pero que ya era muy tarde y estaba muerto. Ella aseguró que su intención no era matarlo, pero confesó que su novio abusó de ella en el pasado y quería darle una especie de escarmiento. El jurado consideró su historia contradictoria tras ver el video que ella misma grabó, donde se oía burlándose de él, mientras él le pedía que lo dejara salir de la maleta porque le faltaba el aire. La mujer fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y espera sentencia, Gigi. No, es que qué, esto es que es una cosa loca. No, y lo mejor del caso es que ella decía que ella pensaba que él podía salir de ahí. No, yo pensaba que él podía salir en cualquier momento. Obviamente, ellos tenían una situación aparentemente de violencia doméstica. Pues entonces que vaya la policía, señor, Dios mío, que acuse a este hombre. Pero yo creo que se le va a hacer muy, muy, muy difícil que alguien le crea. Oye, esa que yo jugo en esa maleta, seguramente era muy bajito, ¿no? Yo vi la maleta y todavía me pregunto cómo lo logró. Yo me he metido en una maleta, lo admito. Yo me he metido porque uno se mete para jugar a ver cuánto cabe y cuánto pesa y eso, pero no que nadie me la cierre porque me da asfixia. Pero ahora, aguas, ojo, con estar tomados y hacer este tipo de juegos también, porque te puede pasar que media chupirules, no te duermes, te jeteas, porque ella le pudo haber pasado esto. Sí, lo voy a dejar un ratito ahí, pero en medio de la tomadera se le olvidó. ¿Por qué borracha me hizo una maleta? Se le olvidó. ¿En primer lugar? ¿Borracho te puede pasar? No, pero, pero, ¿cómo te vas a pasar borracho? ¿Tú eres el hígado? ¿Meter a Alexis en la maleta jugando que se te olvida hasta el día siguiente? No, Dios mío. El señor estuvo hasta el día siguiente. No, no, no. No me parece que se le olvide. Yo estoy convencida que esa mujer... El novio tenía golpes. No nada más estaba así, tenía golpes. Ah, se vea. No, aquí hay gato encerrado. Sí, 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 verdad. Sí, muy raro, porque además parece que ella no tuvo que luchar contra él para meterlo en esa maleta. No, porque sí estaba jugando. Por eso, pero entonces, ahí hay algo, ahí hay gato encerrado, porque a ti no se te va a olvidar que lo dejaste encerrado hasta el día siguiente. Pero, pero muy borracha. Oye, Plata, pero te voy a decir una cosa. Es que hoy en día la equidad como que no está igual. ¿Por qué? No, nunca ha estado igual. Porque sí, no, porque ahora si le pasa esto a un hombre, si hubiera sido mujer, estaría, pero horrible la cosa. Pero aquí está horrible también, ella está presa y asesinato. Pero es más fácil que digan, ay, pobrecita, la pobre mujer, pero tampoco, los hombres también sufren de violencia. No, 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 a lo que me refiero. Jamás. Es que los hombres también sufren de violencia. Ah, claro. Y entonces, muchas veces, cuando es una mujer la que denuncia, o por lo menos en México. Pero igual no, lo va a meter a la mujer en la maleta. No, la pobre pegan. Cuando es un hombre, es más difícil. Pero en este caso, ella dijo que ya él la había agredido y como caso de venganza, lo había metido en la maleta. Yo no sabía ya ni qué decir, primero que jugaban, que se le olvidó. Ella no quería matar, porque aunque estés muy borracha, a ti no se te olvida que metiste a tu pareja en una maleta hasta el día siguiente. Sí, yo no quería ver la cosa. Obvio que quería matarlo. O sea, no se vayan a meter en una maleta, por favor. No. Que estén discutiendo, lo que sea, ya ustedes saben que no. Que es terrible, pero aquí hay una tragedia. Ya, estamos hablando de uno.